¿Cuántos sueños se han ido a la basura por un mañana lo hago? Sí, mañana voy al gimnasio, mañana voy al médico, mañana arreglo el auto, mañana visito a mis padres, bla, 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 y nunca lo haces. Y es que el problema no está en la frase, el problema está en la pereza que te embarga porque por esperar hasta mañana perdiste tu casa, contrajiste una enfermedad, se te dañó tu auto y no puedes darle un abrazo a tu madre y decirle te amo porque ya no está. ¿Sabes? Es interesante que en este mundo esperamos hasta mañana y no actuamos hoy sabiendo que no sabemos si el mañana llegará. ¿No te das cuenta que no sabes si este es el día que Dios tiene para que la saques del estadio y rompas las barreras de la mediocridad y del conformismo y tú ahí llenándote de moho con la excusa que sea lo que Dios quiera. No, campeón, tú sabes que es lo que Dios quiere para tu vida. Y déjame decirte que el tren de las oportunidades pasará por tu lado y ni te volteará a mirar si no haces algo hoy. ¿Y qué si cuando tengas 90 años te mires al espejo y te pregunte tuyo cantante, tuyo artista, tuyo abogado o lo que sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te cortaste las alas y no fuiste lo que realmente amabas y deseabas hacer en la vida cuando tuviste la oportunidad? ¿Y qué le vas a decir mañana? ¿Con qué fuerzas? Querido, date cuenta que si miras al cementerio verás muchos mañanas que se quedaron en el ayer. Dios te dio el regalo de la vida hoy. Ve y ábrelo. El futuro es incierto, el pasado ya pasó y el presente es un detalle, por eso se llama presente. Por favor, levántate de tu silla que ya está cansada de ti. Hasta aquí.